bueno chavales tenemos nuevamente playstation home de vuelta para cualquier playstation 3 está público así que os lo traigo pero no vayan rápido de descargar nada porque le tengo que explicar cómo funciona chavales que esto no es muy muy fácil pero no es tan fácil bueno antes de nada agradecer vale porque lo visto en twitter al usuario débil 303 que ya hemos hecho un vídeo hace ya tiempo de este usuario del tema del playstation home que nos lo brindó lo traje una cosa un poco rara pero bueno aquí lo tenemos súper fácil para seguir desde aquí débil 103 un millón de gracias y como no a un usuario llamado jsa de que ha sido el que ha compartido el vídeo el cual pues yo he visto y la verdad que su respectivo like y todo perfecto y el usuario pues lo único que nos dice que tenemos que descargar un pkg instalarlo vale instalarlo y cambiar unas dns porque si no la cambiamos no van a funcionar así que yo os lo traigo súper todo chavales muy fácil muy sencillo recuerden el vídeo anterior de playstation home se quedaba aquí la aplicación se quedaba aquí donde los juegos y ésta no es ésta se lanza ya desde el playstation home original que es un gran cambio entonces lo único que tiene que hacer todo el mundo de verdad es descargar el pkg que hay e instalarlo ahora yo lo tengo por aquí preparado ya lo tengo instalado para ahorrar tiempo administrar archivos pkg instalar archivos pkg directorio estándar y se llama hs h h o como estamos hoy chavales h h q online 186 vale retail ps3 no o fw vale que no oficial versión 4 y lo único que lo único el único requisito que hay es instalar eso y cambiar las dns porque si no las cambia no va a funcionar que dns tiene que poner pues muy sencillo ajustes de red le vas a dar ajuste de conexión a internet todo que si menos las dns que tienes que poner la siguiente vale te la voy a mostrar por aquí fijaros en las dns primaria tienes que poner 64 20 35 146 y en la secundaria todo 8 de todos modos si no te queda muy claro te lo muestro por aquí vale ajuste de conexión a internet le damos aquí ok hay perdón se ha cerrado vale le vamos a dar aquí a personalizado por cable inalámbrico ajustes manuales velocidad dupla automática todo esto automático chaval aquí no tocamos nada hasta llegar a las dns que la van a poner manual y van a poner lo que viene ahí esto no es cosa mía esto es todo gracias al usuario vale de youtube que lo tengo por aquí fichado vale es place wave que yo creo que el mismo usuario del jsa no lo sé pero no sea quien sea un millón de gracias o ustedes ponen esas dns tal cual vale le dan a todo para delante crean ajustes de red toda la historia se va a decir que es muy fácil y es que no tiene que hacer nada y una vez que han hecho eso entonces si van a poder entrar en playstation home si no no vale repetimos que es muy fácil cambiar las dns primero al instalar el pkg y después cambiar las dns ya está vale ya con eso van a ir aquí a playstation home y le va a funcionar repito si no hacen los pasos tan sencillos como cambiar las dns no le va a funcionar vale te va a decir que no se conecta con el servidor porque yo lo he probado a postas antes de traerlo para que funcione toda la perfección y la primera vez que ustedes lo pongan porque yo lo he probado ya pues le va a salir ahí como que le tienen que dar varias veces a la equis que se va a conectar con no sé que que se va a descargar no sé que no sé tú le das a toque si que no pasa absolutamente nada entonces aquí pues en mi caso ya me he saltado todo eso lógicamente porque ya lo he hecho esta es la segunda vez que lo he hecho la anterior simplemente llegué hasta que veía a mi usuario por ahí que por cierto era una chica y aquí pues nada conectando con playstation home vale y nada vamos a esperar un poquito no debe de tardar mucho antes no va tardamos vemos ahí que la casita pues se va rellenando de blanco imagino que cuando llega a tope es cuando podremos jugar me supongo ahí está ya está llegando ahí playstation home beta daros cuenta que además pone beta en beta en siendo el logo original o sea yéndonos al apartado oficial original nos dice beta pero bueno vamos a ver aquí que por donde sale y yo digo este juego lo puedes o lo odias o lo ama porque de por si no es un juego ya lo saben pero ya te digo yo yo que sé la de horas y horas y horas no había twitter yo casi no usaba facebook creo que no tenía ni facebook y aquí me he pegado yo de hora que flipa y seguro que más de uno de ustedes y entonces aquí pues tenemos el típico menú al amigo online imagino que hay amigos online no lo sé imagino que estarán aquí vale ellos que no tengo amigos soy solitario así no puedo mostrarlo pero bueno aquí podemos ir al home square a donde aquí a la comunidad paradise on blue whale aurora un tico aquí también vale no sé qué podemos hacer el buscador la tienda si podemos ir a alguna tienda o me hagan una tienda este mismo de aquí yo creo que me deja vale la tele que descargar al daros cuenta descargando 38 mega porque digamos que esto tiene la versión base del home y creo que cada sitio donde tú quieras ir lo tiene que descargar esto tiene 38 con 7 megas va por el 40 por ciento voy a hacer un cortecito vale y una vez que él ha terminado pues nada ahí tenemos la plaza no sé si me lleva directamente al centro comercial y la plaza esta no era la plaza tenía como dentro unas unas cosas más raras no esto creo que será la versión principal fijaros tal el eje está invertido qué guapo pero bueno aquí con paciencia chavales si quieren recordar tiempos y quieren dar aquí a sentarnos y quieren recordar buenos tiempos pues nada voy tienen que hacer es ir poco a poco descargar los sitios donde quieren recordar y mira aquí las acciones vale follow me goodbye igual que antes chavales celebración y que se mata paco y ya os digo y aquí con calma y recordando esto no es nada más que para eso vale para recordar me voy a informar bien a ver si se puede jugar con amigos no se puede jugar con amigos este es un cine es una especie de cine imagino que lo tendría que descargar también al el playstation sector no sé lo que pone ahí le voy a dar a este de aquí de error mira todo me da error pero bueno esto se ven con una especie a vale son unos como unos packs lógicamente no nos deja descargarlo vale porque estos son contenidos oficiales de la de lo que viene siendo playstation sector vale salimos exactamente está nuestra amiga que no sé por qué soy una chica oye bastante guapita también oye a ver si ahora más encima la feminista por decir guapita está la cosa últimamente que estamos locos en últimamente con esto de mira un poste full screen anime disponible desde la historia lkw de playstation home no sé bueno chavales yo lo traigo ustedes descargan lo que quieran van lo que quieran entran en su casa la adornan que no sé si podrá ver montones de cosas porque si yo tuviera que hacer un vídeo dedicado a todo el playstation home estamos aquí esta mañana por la noche vale de nada muchas gracias a débil al chaval que ha subido esto es plis way al de twitter js a todos chavales un millón de gracias lo disfruten el siguiente vídeo como siempre adiós